Hola, saludos cordiales. En el pasado, un conjunto de razas multiculturales visitaron la zona central de Chile, donde fueron dejando huellas en granitos distribuidos por diferentes puntos de la geografía chilena. Tal es el caso de los megalitos que se encuentran cerca del refugio La Valdés en el cajón del río Maipo, a 70 kilómetros de Santiago, la capital de Chile, Andes Centrales. Acompañadas por el río Volcán, afluente del río Maipo, enigmáticas civilizaciones fueron colocando estas megaestructuras de rocas en alturas específicas y en las coordenadas de los paralelos 33 y meridiano 70. Al extender una línea imaginaria desde la posición de estas rocas hacia la parte norte de Sudamérica, a través del meridiano 70, encontramos un alineamiento con importantes puntos icónicos y sagrados. Por nombrar algunos, el monumento natural Cerro El Morado, cordillera de los Andes, paralelo 33, meridiano 70. Además, la cumbre del Cerro Aconcagua, de 6.962 metros sobre el nivel del mar, la segunda más alta después del sistema de montañas del Himalaya. También, como punto 3, es la ciudad de Puno, al costado oeste del lago Titigaca, el más alto del mundo, ligado a los imperios de Viracocha. Igualmente, es posible hacer el mismo ejercicio en el paralelo 33, desde estos megalitos de cajón del río Volcán, hasta la desembocadura del río Maipo, en el litoral central de Chile. Al analizar las imágenes desde distintos puntos de observación hacia estos colosales megalitos andinos, se manifiestan imponentes e importantes figuras antropomórficas, zoomórficas, que interpretaremos a continuación. El primer símbolo visible que comentamos es la serpiente, figura controversial, ya que por un lado representa el engaño y la astucia, y por otro el conocimiento, parte de la dualidad. El dibujo en relieve de esta serpiente se puede divisar en las tardes con el sol iluminando su morfología, provocando las sombras necesarias para dar con su figura, que aparentemente estaría en una posición de alerta. Al preguntarnos por qué nuestros antepasados pudieron erigir semejante estructura, la respuesta pudiese estar a 40 km al sur, donde se ubica el actual volcán Maipo, parte de la Caldera Diamante, un coloso de casi 20 km de diámetro. Se sabe que en la antigüedad su erupción provocó un gran cataclismo, cuyo material piroplástico quedó esparcido en al menos 130 km a la redonda entre Argentina y Chile, pudiendo encontrar este material en zonas tan apartadas como la desembocadura del río Rapel. Es probable que esta serpiente esté asociada a un simbolismo de advertencia, custodia y monitoreo del volcán Maipo, una señal dejada por nuestros ancestros. La segunda figura que se puede apreciar es la Vizcacha, cuyos ojos estarían en la cima de estas montañas en una oquedad formada por una cueva, una imagen que se presenta mirándola desde ciertos ángulos jugando con los rayos del sol y las sombras provocadas por él, muy en particular al comenzar la mañana y al finalizar el día. Asimismo, existe una relación de uso de fauna por los Tiahuanaco. Estudios de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia, han demostrado que esta civilización usaba fibra textil ligada a la Vizcacha, entre otros animales. La simbología de la Vizcacha está vinculada al concepto de guardián de montañas, lagos y ríos, por diversas culturas andinas y en particular las del Imperio Wari. ¿Qué tipo de tecnología utilizaban para mover y labrar estas colosales rocas? Otra de las figuras que pudimos detectar en las rocas son dos barcos vikingos sutilmente puestos de forma compacta y siempre acomodadas con respecto al resto de las figuras que se encuentran en el lugar. El escritor Oscar Fong fue un defensor sobre la presencia vikinga en la zona central de Chile. En general, existen muchas leyendas sobre barcos sumergidos en los océanos chilenos. Una historia muy singular señala que en el año 1960 y posterior al tsunami de Valdivia, lugarianos dieron vista a una embarcación con características vikingas. Sin embargo, esto fue requisado rápidamente por las autoridades y borrado para siempre, quedando solo una leyenda urbana. La influencia de sus barcos no ha podido ser suprimida. Civilizaciones de casi todo el mundo incorporaron su forma aerodinámica en sus embarcaciones. En nuestro canal, habíamos comentado sobre una estructura que se encuentra en el Cerro Bucará de Chena, similar al barco vikingo que hemos detectado en estos megalitos andinos. ¿Existirán más estructuras de este tipo en Chile o en Sudamérica? Los símbolos asociados a figuras de pez o a la cola de un pez es o son características muy cercanas a culturas de Mesopotamia. El dios Oannes o Oanna, con forma mitad humano y mitad pez, sería parte de los siete sabios enviados por Enki. Egipcios también tributaban a figuras marinas asociadas a la cola de un pez. Si bien es cierto, no sabemos con exactitud que pueblos procedentes de Mesopotamia estuvo en la cordillera de los Andes. Árabes ancestrales dejaron su influencia rindiendo culto a dioses sumerios en la geografía chilena. Otra de las figuras que pudimos encontrar en esta estructura es un dibujo con un rostro polinesio al costado del barco vikingo. Uno de los pueblos del cual tenemos certeza de su visita por las tierras chilenas en la antigüedad procedían de la Polinesia, los llamados maoríes. Aunque nosotros creemos que ellos formaban parte del imperio solar de Mu, el continente perdido del océano pacífico. Polinesios dejaron sus vestigios en los cerros de los valles centrales chilenos, dejando vistas de polinesios en los relieves de perfil de muchos cerros y colinas de las tierras del lodo. Las siguientes figuras que se pueden apreciar son dos aves que se pueden distinguir en los megalitos de cajón del río Volcán. La primera de ellas es una forma de ave asociada a los símbolos zoomórficos de civilizaciones de Centroamérica. Aves semejante al Quetzal, una de las figuras más claras e impresionantes de las que comentamos en nuestras investigaciones. Su forma, trabajada con una tecnología desconocida, es bastante precisa en cuanto a las proporciones y labrado de sus relieves y curvas. Un megalito que podría indicar que pueblos centroamericanos también conocían o estuvieron en estos lugares. La segunda ave que notamos es la monumental figura de un cóndor. Sagrado en casi todas las culturas sudamericanas andinas, el cóndor simboliza fuerza, inteligencia, enaltecimiento o exaltación. No solo traía buenos y malos presagios, sino que también era el responsable de que el sol saliera en cada mañana, pues con su energía era capaz de tomar el astro y elevarlo sobre las montañas, iniciando el ciclo vital. Pero lo sorprendente de las formas son las proporciones colosales de esta figura, algo que se contrapone con la historia oficial, que solo narra de culturas andinas que manufacturaban artesanías básicas. Un cóndor y un quetzal no podemos asegurar qué tipo de aves hay realmente, pero quedan a vuestro conocimiento y criterio. Una leyenda dice que cuando el águila y el cóndor se unen en un mágico encuentro, trae consigo el nacimiento de una nueva humanidad iluminada y unificada en armonía. Una de las formas más significativas que asoma al girar la imagen en 90 grados es la titánica figura o silueta de un ser sumerio, una divinidad alada y con barba. ¿Es posible que civilizaciones sudamericanas antiguas conociesen o referenciaban a los dioses sumerios en enormes estructuras como las que mostramos en imágenes? Multiculturas navegantes visitaron en el pasado el país de las tierras del lodo, quizás como parte del imperio solar de Mu, una realidad que supera con creces a la ciencia ficción, gigantes que dejaron colosales estructuras en la cordillera de los Andes. Un libro abierto dejado en la geografía que cuestiona toda la historia oficial contada. Pueblos que usaban una tecnología no conocida en nuestros tiempos, conocedores de todas las ciencias incluyendo una instigante sabiduría sobre el posicionamiento global. En tiempos donde abunda la mentira sofisticada, la codicia y el engaño, la verdad asuma imponente delante de nuestros ojos y sin llamarla, y nos coloca en un espejo para indicarnos nuestra verdadera esencia lumínica, aquella que va dentro de ti. Bien, soy Pablo Tapia desde Pirámide Oculta 11 y nos veremos en siguientes investigaciones.